No Señor, en este día también hermanos sabemos que Dios es múltiple para hacer cosas poderosas Bien, vamos entonces a la palabra del Señor, Génesis 17 Si es progenitor de alguna, de alguna, de alguno, entonces sepa que hoy Hablar del Padre de la Fe, amén, que bueno hoy presentar el pacto abrahámico Y vamos a Génesis capítulo 17, del 1 al 14 Dice allí, era Abraham de la edad de 99 años cuando le apareció Jehová Y Dios habló con él diciendo, aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes Y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa padre en altesinos Sino que será tu nombre Abraham, padre de multitudes Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti Y reyes saldrán de ti Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones Por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua Y seré el Dios de ellos Dijo de nuevo Dios Abraham En cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti Será circuncidado todo varón de entre vosotros Circuncidareis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo Y el varón incircunciso El que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio Aquella persona será cortada de su pueblo ha violado mi pacto Vamos a orar que el Señor nos dé revelación Nos diga, nos enseñe su palabra en esta mañana Usted ha venido para recibir un mensaje de parte del Señor Que alimentará su alma Que le estructurará para la venida del día del advenimiento de nuestro Dios Usted está aquí porque Dios quiere ministrarle de una manera especial Padre celestial Dios todopoderoso en esta mañana Gracias te damos por darnos la vida y la salud Y este lugar Señor Padre y hacernos parte de tu pueblo Hacernos parte de ti Señor Oh para que nosotros Señor Vivamos en tu presencia Señor Para que seamos alimentados Por medio del pan de vida que es tu palabra Y también Señor para que seamos preparados para el día de tu venida Gracias Señor Jesús porque tú mi Dios Permite de que a través de tu palabra Nosotros seamos estructurados Capacitados, formados Si Señor enseñados de una buena manera Para el reino de Dios Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Siéntese y ni griten Gloria a Dios Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Bueno Gloria a Jesús Cuando nosotros no conocíamos al Señor No teníamos ningún compromiso con Él No teníamos ningún acuerdo con Él No teníamos ningún pacto con Él Nosotros no teníamos eso Porque no teníamos comunión Todo si se establece una relación Entonces se deben poner acuerdos Y esos acuerdos obviamente Pues tienen condiciones para parte y parte Ahora Dios si va a tener comunión con alguien Pues va a tener que tener acuerdos Si miramos el pacto edémico O el pacto del Edén Nos damos cuenta que el Señor Obviamente produjo todo lo que era El entorno del ser humano Y todo lo preparó Dios Pero hizo un pacto condicional Con el hombre que creó a Adán Y luego su esposa Recuerden que ese fue un pacto condicional Fue con condición Les dio una condición Y les dijo que el día que tomaren De ese árbol del bien y el mal El día que lo comieran ese día Escuchen ese día Terminaría esa comunión Terminaría ese acuerdo Ese compromiso Habría muerte Porque cuando se da Cuando se rompe un compromiso Ahí hay muerte Escuchen esto Muerte Cuando hay un divorcio Cuando una pareja Van a un altar Y hacen un pacto Se ponen frente de ellos promesas Allí entonces se une Un hombre y una mujer Para un pacto Para un convenio Hay acuerdos Pero que ocurre ahí Cuando viene la situación Cuando viene entonces el divorcio Ahí lo que se sucede Es una decapitación Es una muerte Es una Por eso el Señor Jesús dijo El día que tomes de ese fruto Ciertamente morirás Habrá muerte Muerte Morirás Es ser separado de Dios Por eso se da cuenta Que cuando un hombre Se une en el vínculo Pacto matrimonial Con una mujer Los dos entran En una En una En una comunión íntima Y que no se puede absorber Si no es por la muerte Pero cuando los hombres Lo hacen Eso se llama Decapitación Es una muerte ¿Por qué? Porque la misma analogía Que el Señor coloca Para él y su iglesia Es la misma analogía Entre un esposo Y una esposa Un esposo Y una esposa Él es la cabeza Y la mujer es el cuerpo Solo una sola cuerpo Es un cuerpo Cuando hay un divorcio Hay una decapitación Es decir Se quita la cabeza Se separa Lo uno de lo otro Es una muerte Por eso No vuelven a vivir juntos Nada Cuando hay un divorcio Es terrible Por eso La iglesia No puede tener eso Porque cuando una Cuando una Cuando una pareja Se produce Un divorcio Es una decapitación Es una muerte Es algo terrible Delante de Dios Ahora Lo mismo Por eso Nosotros tenemos Un vínculo Con el Señor Ahora Tenemos Él dice en su palabra Que Él es la cabeza Y nosotros somos el cuerpo Eso es la iglesia La iglesia es su cuerpo Él es la cabeza Y estamos concertados Los unos con los otros Y somos carne de su carne Y hueso de su hueso Dice la palabra del Señor Y eso se establece Ahora cuando entonces Dios hace compromisos Con el hombre Entonces se espera Que entonces Haya acuerdo Entre las partes Y entonces Es lo que se llaman Los acuerdos bilaterales O el pacto condicional O el pacto incondicional Ahora Es importante Que sepamos Que cuando Cuando Adán y Eva Incumplieron el pacto De Dios El pacto El pacto Del Edén Recuerden que ellos Salieron Fueron expulsados Fueron separados De Dios Pero vino entonces Una manera De como el Señor Pudiese venir A traer Una comunión Con ellos Nuevamente Y esto se sucede A través De la remisión La remisión Por medio De sangre El pacto El convenio Que hace el Señor Allí Es que Justamente Lo dice aquí El libro de Hebreos Sin derramamiento De sangre No hay remisión De pecados Aquella pareja Pecadora Que salió Del Edén Tenían allí Una situación Que arreglar Con Dios Si querían Tener comunión Con Dios Entonces Tenían que Tenía que haber Un sacrificio Tenía que haber Una Un derramamiento De sangre Y eso ocurrió Justamente Hermano Con aquellos animales Que el Señor Justamente sacrificó Para vestir Adán y Eva Y de ahí Comenzaron A llevarse a cabo Los sacrificios De animales Por medio Del derramamiento De la sangre Bien Vemos que En el pacto Adámico Con Adán Pues ya saben Que hay una señal De ese pacto Y es justamente Lo que está escrito Aquí en Génesis 3 15 Donde dice Que Dice aquí Claramente La palabra Del Señor Dice Y pondré En amistad Entre ti Y la mujer Entre tu simiente Y la simiente Suya Esta te herirán En la cabeza Y tú le herirás En el calcañar Recuerden Recuerden También Que La mujer Tiene una costumbre Una costumbre Y no voy a No voy a enfocarme En eso Pero una Una costumbre Mensual Pero igual También cuando Tiene los hijos También se produce Una Mucha Mucho derramamiento De sangre Y también Recuerden Que la mujer Se salvará Teniendo hijos Si viviera En santidad Y honor Eso dice La escritura Ahora Aquí vemos Entonces Que En este pacto De Adán Viene Viene la señal Que viene A ser parte De lo que Vendría A ser el cumplimiento De ese pacto Que el Señor Hizo con Adán Después De que Él salió Del Edén Ahora Recuerden Que igualmente Con Noé Dios Hace un pacto Bueno El pacto Con Adán Es un pacto Incondicional Ahí no hay condición Ahí es Ahí Dios Establece El pacto Él dice Lo que se va a hacer Es un Es un Un pacto Condicional Donde solamente Dios Promete Lo que va a cumplir Eso es todo Pero ya En el pacto Noémico El pacto De Noé Pues ya Ese pacto También es un pacto Incondicional Es decir Que ya Dios Pone Las condiciones Y los demás Todo lo hace Él En esa parte Como lo vimos Hace ocho días Ahora viene El pacto Ahora Recuerden Que también Cuando Noé Sale del arca Lo primero que hace Es un sacrificio Es decir Pone frente De un altar Pues la sangre Que es la que hace De que haya una Restitución Una comunión Haya un restablecimiento De la relación Eso es lo que le Agrada a Dios Cuando huele Justamente El sacrificio Que hace Noé Y eso Viene Y pacta Con Noé En ese momento Para las generaciones Que tienen que ver Y allí Coloca la señal Del arco iris Diciéndole Y recordándole A la humanidad De que Él no volverá A destruir La tierra Con aguas Pero se siguen Llevando a cabo Los sacrificios Es decir Cuando el hombre Pecaba Tenía que venir Y para restituir Su relación Con Dios Tenía que haber Un derramamiento De sangre Luego viene Entonces El pacto Abrahámico Que es el que Queremos hablar Hoy Este pacto Hermanos Recuerden Lo he dicho Ya son dos tipos De pactos Básicamente Uno es el Condicionado También llamado El Uno condicionado Llamado el Bilateral Es decir De ambas partes Y el otro Es el incondicional El bilateral Recibe este nombre Porque está condicionado A ambas partes A las cuales se obliga A dar cumplimiento A todo lo previamente Establecido En ese pacto De manera que si Una de las partes No llegase a cumplir Lo acordado por este pacto Pues el pacto se rompe Mientras que en el otro El incondicional Solo una de las partes Tiene que llevar a cabo Lo que promete O lo que O lo que quiere hacer Poner en cumplimiento Pero el pacto Abrahámico Es un pacto Incondicional Así que Esto es Bien interesante Porque Abraham Es aquí Un hombre Que es Llamado por Dios Es Llamado por Dios Porque Dios Halló en ese Hombre Fe Por eso le llaman El padre De la fe Hay un La Biblia Solamente le llama A un hombre El padre De la fe Y es Abraham Porque Abraham Le creyó A Dios Cuando Dice Que Cuando Cuando dice La Biblia Que Dios Que Abraham Le creyó A Dios Fue porque Tuvo fe Y fe Es Escuche esto Fe Es Oír la palabra Creer la palabra Y obedecer La palabra Eso es Fe Nosotros Somos 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 Pueblo Que Tiene Por Sustancia La fe Todos Los que Estamos Aquí Estamos Supuestos A oír La palabra A creer La palabra Y a obedecer La palabra Si no No somos Gente De fe Por eso Nos llaman Creyentes Porque Hemos Creído A Dios Y porque Hemos Obedecido Su palabra Por eso Por eso Que le pasó A Abraham Abraham Vivía En Mesopotamia Que significa Mesopotamia Mesopotamia Significa Un territorio Que está Entre dos ríos El Eufates Y el Tigris Entre el Mediterráneo Y el Golfo Pérsico Esa es la media luna fértil Y esa Todo ese territorio Ahí en Mesopotamia Vivía Justamente Abraham Y Abraham Fue llamado De ese lugar Donde había Idolatría Ur de los caldeos Allí vivía Abraham Pero Dios Le habló A Abraham Y Abraham Oyó la voz De Dios Creyó La voz De Dios Y obedeció La voz De Dios Porque Dios Le dio Una promesa Entonces Esto es importante Hermanos Aquí Génesis 12 Viene el establecimiento Del pacto De Dios Con Abraham Pero Jehová Había dicho Abraham Vete de tu Tierra Y de tu Parentela Sal De allí Donde tú Vives Sal de ahí Sal de tu Familia Sal de tu Parentela Y vete A una Tierra Y dice Sal de la Casa de tu Padre A la Tierra Que te Mostraré Dios Y Dios Va a tratar Con nosotros Nos saca De alguna Parte Porque El hombre No está Siempre En el lugar Ideal De Dios No está El hombre No está En el lugar Ideal De Dios Por eso O tú Estás En el Mundo O tú Estás En la Iglesia Si tú Estás En el Mundo Ese no Es el Lugar Ideal En el Cual Dios Te Quiere Tener Dios Te Quiere Tener En su Iglesia Ahí Tratará Contigo Ahí Tendrá 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 Un Pacto Contigo Digan Gloria A Dios Si Dios Quería Hacer Algo En Abraham Quería Hacer Un Pacto Con Abraham Tenía Que Salir De Ahí No Podía Seguir En Urde Los Caldeas Usted Está En Dios Ahora Pero Usted Porque Usted Salió Del Mundo Usted El Señor Le Dijo Sal Del Mundo Dale La Espalda Al Mundo Sal De Allá Y Vente A Mi Iglesia Quédate Aquí Voy a Hacer Un Pacto Contigo Porque Voy A Salvarte Porque Voy A Hacer Algo Grande En Tu Vida Porque Voy A Hacer Voy A Cumplir Mi Palabra En Ti Aleluya Digan Gloria a Dios Eso Dijo Entonces Abraham Escuchó La Voz De Dios Y Mira Lo Que Le Dijo Dios Haré De Ti Una Nación Grande Y Sal De Donde Estás Haré De Ti Una Nación Grande Y Te Bendeciré Gloria a Dios Bendeciré A Los Que Te Bendijeren Y A Los Que Te Maldijeren Maldeciré Y Serán Benditas En Ti En Ti Todas Las Familias De La Tierra Por Eso Es Un Pacto Incondicional Porque Porque Aquí El Que Pone Todas Las Las Reglas Es Dios Las Condiciones Le Tú Me Obedeces Si Tienes Fe Es Que Hermano Y Hermana Usted Está Aquí Porque Usted Es Una Persona Que Ha Oído A Dios Le Ha Creído A Dios Y Ha Obedecido A Dios Diga Yo Soy Una Persona De Fe Porque He Oído Porque He Creído Y Porque He Obedecido Vamos Repita Eso Por Favor Repita Eso Yo Soy Una Persona De Fe Yo Soy Hijo De Abraham Dígalo Con Confianza Yo Soy Hijo De Abraham Esta Promesa Te Alcanza A Ti Me Alcanza A A Amén Claro Que Si Porque Esta Es Una Promesa Este Es Un Pacto Sempiterno Este Es Un Pacto Importantísimo Incondicional El Señor Le Dijo Pase Lo Que Pase Le Dijo Yo Haré De Ti Una Nación Grande Y Te Bendeciré Y Serán Benditas En Ti Todas Las Familias De La Tierra Y Abraham Se Fue Como Jehová Le Dijo Como Jehová Le Dijo Eso Se Lo Dijo Dios Se Lo Dijo Dios Estando Ahí Usted Escuchó Allá Afuera Un Día La Voz De Dios Que Le Dijo Sal Del Mundo Escapa Por Tu Vida Sal De Esa Vida Que Tienes Vente A La Iglesia Quédate Conmigo En La Iglesia Porque Ahí Te Voy A Bendecir Ahí Te Voy A Salvar Ahí Va A Ser Bendita Tu Familia También Entonces Le Promete Una Tierra Y Escuchen Hermanos Escuchen La 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 Tierra Que Le Promete Es Inmensa Es Toda La Tierra De Mesopotamia Entre El Mar Mediterráneo Y El Golfo Pérsico Hoy Esos Países Son Está Está Desde 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 Que Desde Desde La Península Abárica De Arabia Luego Viene Todo Lo Que Es Israel Lo Que Es Siria Lo Que Es Irán Irak Todos Esos Países Que Están Ahí Eso Era Eso Era Esa La Tierra De Abraham Esa La Tierra Que Dios Le Prometió Abraham Eso Eso Se Se Lama La Media Luna Fértil Porque Todo Lo Es Desierto Pero Entre Esos Dos Ríos Justamente Las Corrientes De Esos Ríos Eran Daban Fertilidad Porque Donde Hay Ríos Lo Que Hay Alrededor Es Fértil Así Que Había Una Fertilidad Era Una Tierra Rica Y Es Más Es Una Tierra Que Tiene Un Oro Por Debajo De Ella Y Se Llama El Petróleo Dios Le Dio Unas Riquezas Inmensas A Ellos Y Eso Era Así Dios Lo Ha Prometido Abraham Y Dios Lo Cumple Y Hasta Ahora Lo Ha Cumplido Lo Que Pasa Es Que Los Hombres Cuando Desobedecen Pierden Sus Valores Ahora Entonces Esta Le Promete Una Tierra Le Promete Una Descendencia Le Promete Bendición Y No Solamente Bendición A Él A Su Familia Sino A Todas Las Familias Que Salgan De Él Eso Es Tremendo Ahora La Confirmación De Este Pacto Está Ahí Hermanos Justamente En El Capítulo 13 Verso 14 Y Jehová Dijo Abraham Después Que Lot Se Apartó De Él Alza Ahora Tus Ojos Y Mira El Lugar Mira Desde El Lugar Donde Estás Hacia El Norte Y El Sur El Oriente Y Occidente Porque Toda La Tierra Que Ves La Daré A Ti Y A Tu Descendencia Para Siempre Y Haré Tu Descendencia Escuchen Esto Como El Polvo De La Tierra Que Si Alguno Puede Contar El Polvo De La Tierra También Tu Descendencia Será Cortada Será Contada Levántate Ve Por La Tierra A Lo Largo De Ella Y a Su Ancho Porque A Ti Te La Daré Esa Fue Esa Fue La Confirmación Primera De La Primera Parte De La Tierra Ahora Viene La Segunda Dice La Segunda Promesa Fue Te Prometo Una Descendencia En El Capítulo 15 Está Está Justamente Lo Expliqué En La Vigilia Como Fue Que Abraham Entonces Hizo Pacto Con Dios Dios Pacto Con Él Para Que Cómo Iba Hacer Su Descendencia Recuerden Que Allí Justamente Está Reclamándole Cómo Cómo Va Salir De Mi De Mi De Una Descendencia Por Un Por Un Esclavo Comprado Este Damaceno Eliezer Damaceno Eliezer Era Un Siervo De Abraham Y Él Pensó Que De Él Iba A Sacar Una Descendencia El Señor Dijo No No Yo Voy A Sacar Una Descendencia Y Lo Llegó Afuera Y Le Mostró Las Estrellas Y Le Dijo Así Va A Ser Tu Descendencia Así Que Ahí Viene El Cumplimiento De Esa De Esa De Esa Manera Y Luego Viene El Otro Cumplimiento Que Es En El Capítulo 17 Que Lo Leímos En El principio El Verso 6 Dice Y Te Multiplicaré En Gran Manera Y Haré Naciones De Y Reyes Saldrán De Ti Estableceré Mi Pacto Entre Mí Y Y Tu Descendencia Después De Ti Y Obviamente Que Viene Entonces La Parte De La El Sello De La Señal Del Pacto Que Es La Circuncisión Entonces Si Dios Escuchen Esto Si Dios Va A Pactar Con Abraham Tiene Que Haber En Algún Momento Derramamiento De Sangre Para Que Haya Remisión De Pecados Tiene Que Haber Entonces Viene La Circuncisión La Circuncisión Es Un Acto Donde Hay Un Derramamiento De Sangre Que Se Hace Allí Para Justamente Tener Allí Una Relación Con El Señor Ahora Ahí Le Dice Ya Lo Leímos Que Todo Niño Que Salga De Su Descendencia Tendrá Que Ser Circuncidado Al Octavo Día Todo Todos Tenían Que Hacerlo Ahora Quiero Decirles Que Abraham Tenía 90 Años Eso Está En El Capítulo 17 Al Final Cuando Se Circuncidó Y Mandó Circuncidar A Toda Su Gente Pero Antes De Eso Él Ismael Con Otra Mujer Con Agar Ahí Todavía No Había Sido Circuncidado Por Eso Los Ismaelitas Son Los De La Carne E Isaac Son Los De La Promesa Los Del Espíritu Eso Es lo Que Hay Que Ir Entendiendo Porque Justamente Ismael No Era El Hijo De La Promesa Sino Que Fue Un Adelanto Que Hizo Sara Al Entregarle A su Sierva Abraham Para Que Se Apresurara La Promesa Del Señor Eso Fue En La Carne Ahí En ese Momento Todavía Abraham No Había sido Circuncidado Pero Luego Entonces Cuando Viene La El Pacto Sellado Y La Señal De Este Pacto Es La Circuncisión Todo Judío Que Se Haga Que Sea Del Pueblo De Dios Debe Ser Circuncidado Debe Habido Derramamiento De Sangre Para Que Pueda Justamente Tener Dios Parte Con Ellos Que Puedan Recibir Estas Bendiciones Y Que Pasa Entonces Allí Abraham Entonces Como Ya lo Saben Esto Es Importantísimo Hermano Que Lo Sepamos Voy A Adelantarme Un Poco Si Usted Si Miramos El Siguiente Pacto Que Es El Pacto Con Moisés O El Pacto Mosaico Nos Damos Cuenta De Que Con Moisés Ocurre Lo Mismo Se Siguen Haciendo Los Sacrificios Pero Los Sacrificios Se Ponían Donde Donde Se Ponía La Sangre Que Tomaban Del Sacrificio En Un Lugar En La Superficie Del Arca Del Pacto El Arca Del Pacto Era Aquella Urna Que Estaba En El Lugar Santísimo Donde Reposaban Dentro De Ella Tres Cosas Que Era La Vara De Aarón Una Porción Del Maná Y Las Tablas De La Ley Esas Tres Cosas Estaban Dentro Pero En La Superficie Había Una En Esa Superficie El Nombre De Esa Superficie Era El Propiciatorio Y Tenía Dos Ángeles Que Miraban Hacia El Propiciatorio Hechos De Oro Eran Ángeles Que Miraban Allí El Propiciatorio Porque Ahí Era Donde Se Colocaba Que La Sangre Que Se Hacía En Los Sacrificios Para Que Ahí En Ese Momento Los Ángeles Justificaran Que Dios Estaba Dándole A Esas Personas El Perdón La Remisión Por Sus Pecados Y Todo El Tiempo Fue Eso Entonces ¿Cuál Es La Señal Del Pacto Mosaico El Arca Del Pacto Esa La Señal De Ellos Ahora Volvamos Otra Vez Esto Es Importante Que Sepamos Porque Todo Tiene Que Ser Con Sangre Porque Sin Derramamiento De Sangre No Hay Remisión De Pecados Ahora Aquí Entonces Viene El Cumplimiento De Lo Que Es El Pacto De Abraham El Cual Se Divide En Siete Partes Primero Dice Haré De Una Gran Nación Esto Se Cumplió De Tres Maneras Escuchen Esto En La Descendencia Natural De Abraham Es Decir Cuando El Señor Le Dijo Cuando Le Dijo Tu Descendencia Será Como El Polvo De La Tierra Como Los Granitos De Arena Del Mar Así Será Tu Descendencia Y Lo Vemos Que De Ahí De Su Propia Simiente Estando El De 99 Años Con Su Esposa Sara Tuvieron Un Hijo Y De Ahí Salió Isaac Y De Ahí Salió Toda La Descendencia La Descendencia Natural De Abraham La Descendencia Natural De Ahí De Su Simiente Amén De Ahí Salió Y Eso Lo Cumplió Dios Ve Está La Descendencia Espiritual De Abraham Cuáles Son Mira Hacia Arriba Hacia Los Cielos Y Cuenta Las Estrellas Las Puede Contar No Así Será Tu Descendencia Eso Se Cumplió Amén Con Todas Las Personas De Fe Sean Judíos Sean Gentiles Aleluya Eso Se Cumplió Si Usted Es Una Persona De Fe Usted Es Descendiente De Abraham También Amén Mire Lo Que Dice Romanos 4 16 Por Tanto Es Por Fe 4 16 Romanos Es Por Fe Para Que Sea Por Gracia A Fin De Que La Promesa Se Firme Para Toda Su Descendencia No Solamente Para Los Que Son De La Ley Hablando Del Pacto Moisaico Sino También Para Los Que Son De La Fe De Abraham El Cual Es Padre De Todos Nosotros Gálatas 3 7 Dice Sabed Por Tanto Que Los Que Son De Fe Estos Son Hijos De Abraham Y La Escritura Previendo Que Dios Había De Justificar Por La Fe A Los Gentiles Dio De Antemano La Buena Nueva Abraham Diciendo En Ti Serán Benditas Todas Las Naciones De Modo Que Los Que Son De Fe Son Bendecidos Con El Creyente Abraham Aleluya Así De Que Si Usted Hermano Es Una Persona De Fe Si Usted Ha Oído La Palabra De Dios Ha Creído La Palabra De Dios Usted Es Un Descendiente De Abraham Un Descendiente Espiritual Porque Unos Son Terrenales Y Otros Son Celestiales Hermano Nuestra Descendencia Viene De Arriba Amén De Allá Vino Jesucristo Y Nosotros Fuimos Anexos Al Pacto Abrámico A Través De Jesús Cuántos Dicen Gloria a Dios Gálatas 3 29 Dice Y Si Vosotros Sois De Cristo Ciertamente Linaje De Abraham Sois Y Herederos Según La Promesa Observen Todo Lo Que Viene Para Nosotros Todo Lo Que Significa Eso Que Dios Le Prometió A Un Hombre Porque Tuvo Fe Porque Le Creyó Porque Un Día Salió Del Mundo Vino Y Tomó Allí Hermano Un Nombre Y Comenzó A Serle Grande A Través De Esa Comunión Con El Señor Ese Pacto Que Hizo Dios Así Que Linaje De Abraham Somos Y Herederos Según La Promesa Y Número Tres Hablando De Que La Promesa Se Cumplió También Por Medio De Ismael Por Eso Es Que Toda Esa Tierra Está Justamente Peleada Unos Son Judíos Y Los Otros Son Los Árabes Los Que Tienen Que Ver Con Ismael Ahora Génesis 17 18 Dice Y Dijo Abraham Dios Ojalá Ismael Viva Delante De Ti Respondió Dios Ciertamente Sara Tu Mujer Te Dará Luz Un Hijo Y Llamará Su Nombre Isaac Y Confirmaré Mi Pacto Como Él Como El Pacto Perpetuo Para Sus Descendientes Después De Él Y En cuanto A Ismael También Te He Oído Aquí Que Le Bendeciré Y Le Haré Furtificar Y Multiplicar Mucho En Gran Manera Doce Príncipes Engendrará Y Haré De Él Una Gran Nación Eran También Descendientes De ¿Quién? De Abraham Los Ismaelitas En La Carne Los Otros Son Los Espirituales Ahora Ese Pacto También Se Cumple Y Le Dijo Dios Te Bendeciré Hermano Por eso Es Que Una Persona Que Sale Del Mundo Y Viene A La Iglesia Se Mete Con Cristo Recibe La Bendición Recibe Es Muy Bendecido Por eso Es que Nosotros Que Fue Lo Que Usted Me Hijo Esta Mañana Apenas Me Vio Dios Lo Bendiga Nos La Pasamos Dándonos Bendición Todo El Tiempo Dios Le Bendiga Dios Le Bendiga No Nos Da Cuenta Y A veces Decimos Las Cosas Y No sabemos Que Lo Que Estamos Diciendo Y Estamos Que Tal Que Uno Se Cae Mal No No Así No Es Nosotros Somos Gente Que Salimos De Una Porque Dios Le Dio Esta Promesa Abraham Sal Sal De Allí Te Voy A Bendecir Y Te Voy A Multiplicar Por eso La Bendición Del Señor Es Esta Cuando Tú Le Das La Mano A Tu Hermano Le Estás Diciendo Que El Dios Omnipotente Te Bendiga Te Haga Fructificar Y Te Multiplique Es Hacer Multitudes Esa 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 Jacob También Tuvo Tuvo Que Salir De De casa De su mamá Salir y se Encuentro con Dios tuvo un Padre Abraham Y Te Voy A Bendecir También Y Salió Solo Amén Y Se Fue Para Allá Para La Tierra De Su Tío Y Allá En Su Tío Lo Trataron No Muy Bien Allá Lo Engañaron Varias Veces Pero Dios Lo Bendijo Porque El Que Está Bendecido No Puede ser Maldecido Alguien Dígame a Eso Si Yo estoy Con Cristo Claro Mira Hermano Abraham Y La Bendición Material Nosotros Estamos Nosotros Estamos Llamados A Recibir Lo Mismo Primero Lo Espiritual Amén Espiritualmente Porque Porque Dice Aquí Génesis 15 6 Y Creyó A Jehová Y Le Fue Contado Por Justicia Así Que Cuando Usted Hermano Entra A Satisfacer La Justicia De Dios Usted Cree Usted Es Bendecido Espiritualmente No Hay Bendición Si No Hay Justificación Si No Si No Satisface La Justicia De Dios La Justicia De Dios No La Justicia De Los Hombres Vean Lo Que Está Pasando En Colombia En Colombia Pasó Una Situación Hace Algunos Años ¿Cómo Les Parece A Ver Si Esto Justo Delante De Dios Vienen Bien Vienen Vienen En Mi País Usted Sabe Cómo Son Las Cosas Nuestros Países A veces Las Leyes No Son Muy Fuertes No Son Muy Muy Ceñidas A Lo Que Debe Ser De Pronto Los Cuidados O Las Prevenciones Pero Pero hay Un Hermano Una Iglesia Un Hermano Que Está Mirando Cómo Alcanzar Las Almas Y Luego Va A Un Barrio Que Está Lleno De Niños Va Y Evangeliza A Niños Porque Los Papás No Quieren Del Señor La Gente Adulta No Quiere Están Muy Ocupados Están Muy Metidos En El Mundo No Quieren Salir Pero Los Niños Si Pusieron Atención Porque Los Niños Captan La Palabra De Pero Fue Y Tomó Una Pequeño Bus Bus Como De 30 Personas 40 Personas Y Lo Contrató Le Pagó Al Hombre Ese Bus Primero Tenía Una Instalación Primero Tenía Era Dual Tenía Era Con Gas Y Con Gasolina Pero Puso Los 30 Niños Eran 30 Algo Más No Eran 60 Niños Algo Así 60 Niños Imagínense Un Hombre Hizo Eso Se Llevó Tomó 60 Niños Para La Escuela Dominical Ese Hombre Estaba Feliz Estaba Haciendo La Obra Del Señor Poniendo Los Niños Allí Para Que Aprendieran La Palabra Del Señor Los Montó En El Bus Pero En El Metad Del Camino El Gas Se Acabó Y Viene Entonces El Chofer Y Viene Y Comienza A Echarle Lecha Gasolina Pero No Enciende Y Para Poderlo Del Carburador Está Dentro Dentro Del Bus Por Dentro Hacia Allí Produce Un Fuego Mueren Quemados 30 Niños Y 30 Quedan Heridos Y Alguien Dice Pero Que Terrible No Fue Terrible Puede Ser Terrible Para Los Hombres Pero Para Dios No Es Esos Niños Hermanos Ustedes Creen Que Sintieron Que Se Quemaron No Eso No Es Cierto La Gente Hermano Tanta Gente Sintieron Nada Ni Siquiera Ustedes Tienen Que Darse Cuenta Lo Que Dicen La Historia Que Cuando Aquel Nerón Estaba Quemando Los Cristianos O Cuando Venían Los Leones Y Se Los Comían Esa Gente Ni Siquiera Sentía Tenían Una Sonrisa Como Así Pero En su Casa No Tenían En su Cara No Tenían Pánico No Tenían Así Angustia No Tenían Una Sonrisa En Las Cosas Y De Los Niños Es El Reino De Los Cielos Esos Niños Se Fueron Directo Para El Cielo Ah Pero Aquí Quedó El Problema Aquí Quedó La Situación Y Quién Tuvo La Culpa Ahora Bueno Quién Tuvo La Culpa El Quién El Del Bus Porque El Del Bus No Tenía Las Especificaciones No Tenía Los Permisos No Tenía Eso Que Le Dan Allí Para Que Pueda Caminar Para Que Puedan Dar No Tenía Los Permisos Entonces Quién Es El Responsable El Chofer Bueno Lo Metieron A La Cárcel Ya Lo Metieron A La Cárcel Duró Un Poco De Años En La Cárcel Ahora No Pero No Entonces Quién Tuvo La Culpa No Que La Ciudad Tuvo La Culpa Porque No Están Inspeccionando Los Vehículos Porque No Pueden Andar Vehículos Con Ese Peligro Miren Que Murieron Treinta Niños Ah No Pero Entonces No Pero Es Que La Ciudad No Puede No Hay Alguien Más Responsable La Iglesia Y Claro Si No Paga Si No Tiene Con Si Si El Chofer No Tiene Con Que Pagar Y La Ciudad Tiene Dice No Tampoco Pagamos Ah Pues Que Si Usted Le da Por Traer Una Persona Va A Una A Una A Un Lugar De Esos De Ancianos Y Vaya Y Predica A Esos Ancianos Que Están Allá A Punto De Irse Para 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 El Infierno Y Usted Los Quiere Salvar Quiero Traerlos Voy A buscarme Un Carro Y Lo Voy A Traer Al Al Culto Hay Bastantes Sillas Para Ustedes En Y Que Tal Que Haya Un Accidente Entonces Quien Va A Pagar La Iglesia Ah Pues Que Pague La Iglesia No Entonces Ahora Demandaron La Iglesia Y Ahora Tiene En Mi País Tiene Que Pagar 8 Millones De Dólares Esa Fue La Demanda 8 Escucharon 8 Millones Hermanos Que Cierto Mejor No Para Ganar Más Almas No Ahora Hay Que Darles A Ellos 8 Millones Porque Ahora Hay Una Situación Pero Ahora Porque La Iglesia Tiene Que Pagar Porque Es Justo Delante De Dios No Es Que Los Padres Mira Hay Padres Que Ni Si Quiera Reclamaron ¿Sabe Quien Están Reclamando Los Profesores De Esos Niños En La Escuela Los 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 Padres Que Porque Hubo Daño Moral En El Profesor Porque Su Porque Su Alumno Se Quemó Plata Intereses Injusticia Y Eso No Es Así Entonces Hermanos Nosotros Lo que Quedemos Que Hacer Es Satisfacer La Justicia De Dios La Justicia De Los Hombres Está Perdida Está Mal Pero Nosotros Si Sabemos Que Nosotros Si Satisfacemos La Justicia De Dios Somos Espirituales Si No No Si No No Ahora Dios Bendijo Enormemente A Abraham Económicamente Dice Génesis 24 34 El Siervo El Siervo De Abraham Dijo Entonces Dijo Yo soy Criado De Abraham Y Jehová Bendecido Mucho A Mi Amo Y Él Se Ha Engrandecido Y Le Ha Dado Ovejas Vacas Plata Y Oro Siervos Y Siervas Camellos Y Asnos En Multitud Abraham Fue Riquísimo Porque Dios Lo Bendijo Espiritualmente Pero También Económicamente Y Yo le Digo Una Cosa Si Usted Es Bendecido Espiritualmente Será Bendecido Económicamente Porque Si Usted Es Primero Si Usted No Si Usted Dios No Lo Va A Bendecir Económicamente Si Usted No Es Espiritual Porque Imagínese Si Lo Comienza A Bendecir A Usted Con Economía Entonces Usted Deja De Venir A Los Cultos Porque Ya Ya Tiene Tiene Tiempo Porque Tiene Que Cuidar Sus Sus Negocios Y Hay Personas Que Por El Dinero No Están Aquí Hoy Porque Están Buscando Primero El Dinero Y Así No Dice La Biblia Buscad Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Lo Demás Será Añadido Esa 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 es la 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 Pues Entonces Que Hacemos Pues Siga Trabajando Y Siga Con Su Alma Desesperada Tiene Dos Opciones Dios No La Quiere Usted Si El Domingo Es Del Señor Trabaje Del Lunes A Sábado Haga Lo Que Quiera El Señor Lo Dice Trabaje Seis Días Pero El Séptimo Me Lo Dedicarás A mí Y Te Voy A Bendecir Obedezca Obedezca Al Señor Dele Al Señor Lo Que es De Dios Y Al Mundo Lo Que es Del El Mundo Ya Eso Es Así Sencillo Si Que está Tratando De Besar A Dios Para Dios No Es imposible Usted Cree Hermano Que Usted Tiene Un Trabajo Porque Usted Sabe Mucho Porque Usted Es Profesional Porque Le Cayó Bien No Es Porque Dios Le Dio Ese Trabajo Ahora Si Dios Lo Trajo A Su Casa Y Le Dice Si Sales Del Mundo Si Sales Del Mundo Yo Te Bendigo Y Si Te Bendigo Es Para Que Ganes Almas Es Más Si Dios Te Bendice Económicamente Es Para Que Usted Gane Almas Para Que Usted Gane Almas Claro Hermano Para Que Se Compre Un Bus Con Todas De La Ley Y Vaya A Recoger Las Almas Perdidas Donde Estén Perdidas Y Tráigalas Aquí No Lo Creen Me Miran Ve Hermano Él Dijo Y Le Voy A Decir Abraham Dios Le Dijo Serás Bendición Sabe Lo Que Usted De Bendición Para Las Personas Hermano Usted Tiene Tanta Bendición Para No Solamente Para Usted Para Compartir Con La Gente Que No Tiene Porque La Gente Anda En Maldición Y Usted Tiene La Bendición Si Usted No Lo Cree No Diga Nada Pero Si Usted Cree Que Usted Tiene La Bendición Dígame Hermano Si Usted Tiene La Bendición Tengo A Cristo Y El Que Tiene A Cristo Lo Tiene Todo Hermano Y Sabe Una Cosa El Que Ser Bendecido Ser Bendecido Es Ser Libre Ser Ser Sano Y Ser Salvo Ser 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 Bendecido Ser Libre Ser Sano Y Ser Salvo Eso Es Ser Bendecido Y Usted Tiene Que Hermano Esa 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 Bendición De Dios Eso Es Lo Que Dios Hermano Y Si No Estas Así Pues Venga Aquí Al Altar Y Hoy Mismo Es Libre Hoy Mismo Es Sano Y Hoy Mismo Es Salvo Eso se Lo Da al Señor Eso Es Ser Bendecido Bendecido No Es Tener Una Jipeta No Es Tener Una Casa Allá En Mi País Y Hacerle Tres Cuatro Cinco Diez Pisos Lo Que Usted Quiera No Es Eso La Bendición De Dios Es Que Tú Seas Libre Que Tú Seas Sano Y Que Tú Seas Salvo Eso Es Bendecido Y Lo De Más Puedes Comprar Lo Que Tú Quieras Cómpralo Si De Acuerdo Que Eso No Que Eso No Hermano Esto Es Lo Que Estoy Diciéndoles Hermano Porque Porque Usted Puede No Solamente Si Tú Tienes A Cristo Si Tú Estás En Cristo Eres Hijo De Abraham Y Si Abraham Recibió Todo Eso Usted También Lo Puede Recibir Yo Lo Puedo Recibir Solamente Me Toca Creerlo Pero Quien Era Abraham Abraham Era Un Obediente Que Adonde Estaba Adoraba Dios Lo Primero En Su Vida Era Dios Abraham Hermano Si Claro Yo Lo Dije Hace Unos Días No Sé Cuando Fue Que Lo Dije Porque Ese Muchacho Porque Su Hijo Ismael Porque Allá Dios Escuchó La Voz De Ismael Algo Vio Su Mamá No Era Muy Espiritual El Que Era Espiritual Era Su Papá Abraham Abraham Sabía Porque Dios Le Dijo Un Día Dios Dijo Estas Palabras De Abraham Encubriré Algo A mi Amigo Encubriré Algo Abraham Siendo Que Él Va A Ser Un Hombre Que Va A Guardar Su Familia Su Descendencia Después De Él En El Camino De La Justicia Yo Estoy Seguro Que Lo Va Guardar Yo Estoy Seguro Que Él Va A Enseñar A Sus hijos Yo Por eso Miren Hermanos Hablando De Ya Terminé Porque Ya Pero Galatas 3 16 Dice Ahora Bien Abraham Fueron Hechas Las Promesas Y A Su Simiente No Dice A Las Simientes Como Si Hablase De Muchos Sino Como De Uno A Tu Simiente La Cual Es Cristo Por eso Hermano Póngase De Pie Le Voy A Decir Si Usted Salió Del Mundo Y Se Encontró Con Cristo Aquí Usted Es Bendecido Así Que Usted Es Libre Usted Es Sano Y Usted Es Salvo Ahora Gane Almas Gane Almas Porque El Señor Quiere Que Usted Gane Almas Eso Es Lo Que Quiere El Señor Que Se Cumpla Todo El Paquete El Paquete Es Ese Hermano El Paquete Es Que Tú Salgas El Paquete Es Que Tú Se Has Bendecido Y El Paquete Es Que Tú Te Multipliques Si no Entonces Que Hacemos A Que Jugamos No Podemos En Esto Vamos A Vamos A Orar Vamos A Orar Al Señor Y Vamos A Pedir Al Señor Que Nos Ayude Y Nos Bendiga Nos Yo solamente Quiero Que Usted Está Ahora Ahí Donde Usted Está Le Diga A Su Hermano Que Está Ahí Porque A Me Gusta Hacer Eso A mí Me Gusta Que El Señor Jesús Te Bendiga Te Haga Fructificar Y Te Multiplique Hasta Hacer Multitudes Hasta Hacer Multitudes Cuando Yo Le Digo Eso Hermano Vaya Vaya Dígaselo Vamos A Orar Que Se Cumpla Esto Que Dios Omnipotente Te Bendiga Te Haga Fructificar Te Haga Crecer Espiritualmente Y Te Multiplique Amén Para Que No Llegues Solo A la Iglesia Sola Sino Que Las Almas Se Te Peguen Amén Gloria Al Señor Vea Ese Hombre Con Eso Que Llevó A La Iglesia Ese Hombre Tiene Una Bendición Muy Grande Dios Se La Va Dar Porque La Intención De Ese Hombre Era Voluntaria Era Que Los Niños Conocieron Al Señor Eso Era Muy Bueno Pero Ahora Le cayó La Justicia A la Iglesia Que Triste Todo Eso Que Ocurre Eso Pasa En Nuestro Mundo Pero Dios Tiene Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Por Eso Aquí No Nos Apegue Nada Aquí Si Dios Si Quiere Riqueza Quien Quien Quiere Riqueza Quien Quiere Riqueza Pues Para Ganar Almas Claro Para Eso Que Queremos Para Que Las Riquezas Hermano Para Que Más Más Ropa En El Más Ropa En Los Ya No Te Cabe Más Ropa En El Clóset Para Que Más Ya Más Zapatos